Y los beneficios son el resultado de hacer las cosas bien, no es de saber el futuro. Y yo siempre digo lo mismo, el futuro solo existe si lo vives. O sea, dejaros de rollos de gente que sabe el futuro y tal y no sé qué y no sé cuánto y que juegan ahí a lo loco con gráficos de minutos a entretenerse, a hacer el imbécil. Que es todo muy sencillo. Hay negocios que funcionan y negocios que no funcionan. ¡Gracias!